La Cálex, portavoz del Ministerio Público, dando detalles en cuanto al proceso de investigación sobre la muerte de esas cuatro personas. No, estoy haciendo la pedida a través de una unidad importante que articula esfuerzos con la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. ¿Continúan los delincuentes utilizando uniformes? Sí, evidentemente esos uniformes están en investigación, si son oficiales, si no son oficiales. Entonces, evidentemente es algo que preocupa, que evidentemente también nos debe llamar poderosamente la atención, cómo es que delincuentes están utilizando este mecanismo para poder llegar a sus víctimas. Pero reitero, todo lo que yo pueda decir en este momento es mera presunción. Dejemos que nuestros compañeros estén realizando el trabajo como ya lo están haciendo. ¿En este momento cómo está el procedimiento de las autosias de las cuatro personas? Ya solo está por concluirse la primera, que en este caso me han dicho los compañeros forenses, se trata del hijo del señor expresidente, y faltarían tres más que en el transcurso de las próximas horas se estarían desarrollando. ¿Tiene los nombres completos de esta persona? Sí, aunque ha habido una identificación por parte de sus familiares en la escena, recuerde usted que legalmente es la responsabilidad del Ministerio Público, a través de la Dirección de Medicina Forense, constatar la identidad. Para ello se hace un trabajo incluso con odontólogos forenses, dactiloscopía y otros expertos y peritos que trabajan en la identificación de cuerpos. ¿Cómo va el proceso de investigación abogada? Bastante avanzado. Yo creo que hay una expectativa positiva de parte de mis compañeros en relación a dar una respuesta en el marco y a la brevedad posible que se pueda. Cuando usted dice bastante avanzado, ¿qué significa esto? Avanzado. Eso es lo único que le puedo decir. Lo que le puedo confiar es que hay un compromiso de las autoridades orientadas por los fiscales de poder esclarecer estos hechos. ¿Qué tipo de dirigencia están haciendo? Me reservo de momento esa información. El código procesal penal me prohíbe a mí revelar detalles durante la investigación preliminar de los hechos. ¿Esta investigación la están haciendo conjuntamente con la DPI? Sí. La DPI es nuestro brazo derecho en este momento. ¿Cuándo puede haber resultados de estas investigaciones abogadas? No le puedo dar una hora y una fecha en concreto, pero sí le puedo asegurar que estamos concentrados en ese trabajo. ¿Qué tipo de investigaciones en el área se están haciendo? De momento la prueba científica forense es la que se está tratando de obtener a través de la práctica de la autopsia médico legal. Hemos dicho que en este lugar están constituidos dos equipos de trabajo ahora mismo, donde están acompañando odontólogos forenses, fotógrafos forenses, expertos en dactiloscopía y todo aquel perito que en estos casos se vuelve fundamental para la obtención de esos indicios que finalmente hacen que los cuerpos, que los cadáveres aún inertes allá adentro, hablen y le den una orientación a la investigación desde el punto de vista científico forense. ¿Y en la zona de crimen, abogada? Dos equipos de momento aquí en la dirección de medicina forense. ¿Y en la zona de crimen cómo está el proceso? Igual se está trabajando. Le reitero que la DPI a través de sus diferentes dependencias y el expertise que tienen los compañeros está trabajando de lleno en esto. Muy vale, muchísimas gracias. A la abogada Lorena Cálex, portavoz del Ministerio Público, dando detalles como el proceso de investigación, asimismo las autopsias que están practicando en este momento aquí en medicina forense. Rezo con ustedes. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Flavio Pavón. Ya escucharon ustedes a las autoridades del Ministerio Público. Van a indagar y van a investigar si esos uniformes que portaban estas personas que cometieron esta masacre son uniformes.